La pelota oficial de Diablo 2014 Con Topper Lamarco del Hipote Y hacemos silencio y pedimos a los chicos que canten su canción A ver chicos de primer y segundo año, adelante, acá está La canción chicos, adelante con la canción ¿Tienen canción? Muy bien, ahí lo tenemos David, Eugenio Rupani Entrando en calor